¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior conseguimos llegar a las 100 coronas, así que no está nada mal la verdad, un gran objetivo. Estuvimos jugando con esta skin especial, que también conseguimos con mucho trabajo, porque me acuerdo que me gasté en su ruleta más de 3.000 gemas, fue una auténtica locura. Y hoy vamos a hacer algunas tiradas en la ruleta de... natural, para ver si podemos conseguir estas dos skins. El que va desnudo y la skin legendaria, esta de aquí, que se le ve, madre mía, se le ve por dentro. Así que tenemos la skin legendaria un 7%, la skin especial un 3%, bastante complicado. Pero bueno, tengo 5.000 gemas, hemos recargado un poquito para ver si podemos conseguir alguna de estas dos skins. Así que vamos allá, voy a hacer las tiradas de 5 en 5, tampoco me quiero gastar 5.000 gemas, eh. Como mucho voy a gastar 2.500, la mitad. Me guardaré la otra mitad, porque también quiero pillarme esta oferta que han puesto, con estas dos skins que me parecen bastante guays, tío. Sobre todo esta, la del sombrerito, me flipa, tío. Y nos dan la bandera de Estados Unidos y pisadas, ¿no? De hecho creo que son pisadas, así que bueno, me quiero guardar algunas gemas para poder comprar esta oferta. Así que venga, vamos a hacer unas cuantas aquí. Como siempre chicos, aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, que de esa forma apoyáis un montón la serie. Y si hay alguien que todavía no esté suscrito al canal, suscríbete. Así no os perdéis ni un solo vídeo. Y recordad que me podéis seguir en Twitter, es la red social que más utilizo, así que seguidme en Twitter, que somos poquitos por allí. Arroba Chequio ProGamer, tendréis mi Twitter en el primer comentario fijado, para que tengáis un fácil acceso. Y ahora sí, vamos allá, venga. ¡Pum! Venga, por favor, que me toque una de estas dos skins. ¡Ay! Casi la legendaria, casi la legendaria. Lo de siempre, tío. Nos vamos a quedar a uno muchas veces, pero bueno. Duplicado, duplicado, duplicado. Vamos. Uy, otra vez casi la legendaria. Mira, uno. Siempre a uno, ¿eh? Cuarta tirada. ¡Uy! Estaban las dos juntas. Tanto la legendaria como la especial. Y otra vez, las dos juntas. Pues no ha podido ser, ¿eh? Las primeras gemas, para nada. Venga, pues otras cinco tiradas. Vamos allá, ruletita natural. Ahora... No pasa, tío. Venga ya. Venga ya. Venga ya. Oh, ojo. ¿Esta la tenía? No tenía el Yeti. Pues me gusta esa skin, ¿eh? Casi, tío. Casi. Vamos. Otro. Otro Sasquatch. El verde. Madre mía. Hemos conseguido doble Sasquatch. Y no llegamos a la legendaria. Qué pena. Bueno, hemos conseguido doble Sasquatch. Así que no está nada mal el Yeti y el verde. Estoy contento por esa tirada. Pero queremos lo que queremos, tío. Queremos lo que queremos. Vamos. No. Esta la tengo. Vamos, jueguito. Por favor, tío. Un 7%... No es tan poco, ¿eh? No es tan poco un 7%. La legendaria debería de salirnos fácilmente. Y la especial, pues bueno. A lo mejor cuesta un poco más, pero... Y... Lo sabía. Es que lo sabía. Aquí iba a pasar al siguiente quesito de la ruleta, tío. Lo sabía. Pues tampoco, ¿no? Llevamos 1500 gemas. Bueno, dos skins que no teníamos. La del pandita. Esa está chula, tío. Esa está chula. Y no creo que me gaste mucho más, ¿eh? Vamos a hacer las últimas 10 tiradas. Estas 5. Otras 5. Y se acabó. Si no sale... Pues hasta aquí. Tampoco voy a estar consiguiendo todas las skins que saquen. Porque es imposible. Así que, bueno. Últimos intentos en esta ruletita natural. Otra vez el pandita. Vamos. Por lo menos una de las dos. ¡Ojo! Ahí está. La legendaria. Sí, señor. Vale. Ya me voy contento, tío. Al menos me ha tocado la legendaria. Casi la especial. Casi la especial. Pero bueno, no se puede pedir todo, tío. No se puede pedir todo. Está bien. Está bien, tío. La legendaria. Venga, pues últimas 5 tiradas en busca del tío desnudo. Así que venga. A ver si sale. Y si no, hasta aquí. Las otras gemitas me las guardo. Hemos sacado la legendaria. Así que está muy bien. Y espérate, que igual nos llevamos la sorpresa. Igual nos llevamos la sorpresa y nos sale la especial. ¿Por qué no? Puede salir, tío. Y ahora me toca otra vez la legendaria. No me lo creo. Dos veces. A falta de una. Pues ya no va a salir la especial, yo creo, eh. Última tirada, si no me equivoco. Ni de cerca. Se acabó. Ahí está, chicos. Vale, tenemos nueva skin. Así que vamos a activarla. Personalizar. Nos vamos a legendarias. Y activamos esta gran skin. ¡Pum! A mí me flipa, eh. La verdad es que me flipa, tío. Expresiones. Vamos a cambiarnos. Me voy a poner alguna burla. A ver. Toma. El robocito. No tengo muchas cositas, eh. ¡Dios! Mira qué fuerte estoy. Esta mola. Esta mola. Y también me voy a poner... El touchdown. Aquí. Vale. Animaciones. ¡Pum, pum! ¡Oh! ¡Pum, pum! Perfecto. Y pisadas. Los guantes de boxeo. Listo. Estoy listo. Vale. Todavía está activo el evento de LaserDash. De hecho, dos días y dos horas. Es que a la gente le ha encantado este juego, tío. A mí también. Vamos a echar alguna partidita aquí. Y luego iremos a juegos normales. Así que venga. Empecemos. ¡Pum! A ver qué tal se nos da el LaserDash en el día de hoy. Vamos a ver si ponemos la victoria número 101. Por lo menos una corona hay que conseguir, eh. Si son más, mejor. Vamos, chicos. Con nuestra skin natural. Se me ve el cuerpo por dentro. ¡Dios! Madre mía. Qué locura de skin, eh. La verdad que está muy guay, tío. Está muy guay. Vale. Tranquilitos. ¡Uy! Casi le doy un puñetazo de fuego. Casi le meto un puñetazo de fuego. Ayer me acuerdo en el vídeo, tío, que fue un desastre. ¿Cómo empezamos? ¿Tres partidas? ¿Tres veces me eliminaron? En la primera ronda. Además, jugando aquí en LaserDash. Me daban un puñetazo y me caía de lado. Cosas muy raras, tío. Que fue imposible. Al final conseguimos vencer, eh. Pero guau. Hay que estar muy preparado para todo. Porque la gente va jugando muy bien. Toma, Sensei. ¿Qué te ha pasado? Vaya golpe, colega. Vaya golpe se ha dado. Se ha caído. Ojito. Ojito. ¡Madre mía! Me he colado por el hueco. Ya está, ¿no? Bien. Bien. Tenemos segunda ronda. Hoy empezamos mejor que ayer, tío. Hoy empezamos mejor que ayer. Así que ya es algo. Hay un Sensei Langosta. ¿Lo habéis visto? Un gran Sensei Langosta. Se ha quemado bajo el sol. Segunda ronda. Ah, sí. Se ha clasificado, de hecho. Es verdad. Mírale. Está ahí. El Sensei Langosta. Qué guay. Vamos a concentrarnos que ya esto se va a poner... ¡Se ha caído uno! Por intentar hacer el salto aquí adelante, tío. ¿Lo habéis visto que se ha caído? ¡Madre mía! ¿Cómo se la juega? Me cuelo. Voy a intentar estar muy adelante. Creo que así me da más tiempo de reacción para esquivarlo todo. Aunque viene un rayo láser muy lento por la derecha. Ese es peligroso, ¿eh? Ese es peligroso, así que me lo voy a quitar. Me lo quito del medio. Y ahora nos colamos por aquí. ¡Puah! Casi le cazo al ninja. Casi le cazo al ninja. ¡Eh! Hay otro con mi skin. Somos dos. Por abajo. ¡Wow! ¡Vamos! Tenemos final. Tenemos rondita final. El que tenía mi skin... ¡Oh! Se ha eliminado. Vale. El sensei langosta sigue. Tenemos final contra el gran sensei langosta. Vamos a ver si podemos vencer, tío. Primera partida. Primera final. Vamos a lucharlo. Vamos a lucharlo. Me ha venido bien realmente estar alante, ¿verdad? Creo que voy a irme alante del todo. Igual. Me quedo aquí tranquilito. Esquivándolo todo. ¡Uy! ¡Uy! El esqueleto. Casi. Casi le cazo al jabalí. ¡Oh! El jabalí. Se ha matado, tío. Directo al láser. Vale. A ver si puedo... Golpear a alguien. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uy! Casi lo mato. Casi lo mato. ¡Buah! Sensei langosta. No me persigas. ¿Cuántos quedamos? Quedamos bastantes todavía. Bien. Por abajo. Vale. Estoy bien. Estoy bien. De momento. Aguantamos. Salto. ¡Toma! ¡Oh! ¿Cómo que no ha tocado el rayo? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Primera partida. Primera victoria. Así estrenamos bien la skin. ¡Wow! ¡Qué pasada, eh! ¡Pum, pum! ¡Puñetazo, puñetazo! ¡Wow! De hecho, no sé si... Si era el que ha quedado segundo. Era el Sensei Langosta, ¿no? No me he fijado en quién estaba al final. Pero bueno. Bien, victoria en LaserDash. Vamos a irnos ahora a las partidas normales para que salgan todos los juegos. Y siempre está bien, tío. Primera partida, primera victoria. Corona 101 conseguida. Y ahora pues tendremos que ir jugando poco a poco para llegar algún día a las 1000 victorias. Pero eso va a ser una locura. O sea, hasta llegar a 1000, imagínate. Llevamos un mes jugando para las 100, pues las 1000, prácticamente un año, ¿no? Tardaríamos en conseguir las victorias. No hay prisa, la verdad. Lo importante es disfrutar. ¡Toma! Bien, me he puesto el primero. No está nada mal eso, ¿eh? Porque ahora me puedo alejar. Y así no me dan problemas. Llego aquí, saltito. Y últimos saltitos. ¡No! ¿Cómo me ha dado eso? Menos mal que tengo bastante ventaja, tío. ¿Cómo me ha dado eso? Era prácticamente la primera posición. ¡Oye tú, listillo! Suelta al alien. Suelta al alien. Le he visto ahí dándole un abrazo, tío. Y le tenía que dar un puñetazo. ¡Y rondita dos! Allá vamos. A ver, ¿qué me apetece jugar hoy, tío? Coches voladores. Coches voladores. Estaría increíble. A ver si sale. El barquito pirata. Vale. La última vez que jugamos aquí, en el vídeo anterior, me cayó una bomba en la cara. Y me tiraron al agua. Así que, vamos a ver si podemos clasificar. Si ve alguno un poco despistado. ¡Pulletado! ¿Qué te ha pasado, amigo? Levanta. Te has caído. Me voy por ahí. No quiero que me den las bombas. De hecho, la gente se va a empezar a eliminar muy rápido, yo creo. Se están poniendo muy nerviosos. ¡Toma! Les tiro para que se pongan nerviosos. Y ahora me quedo por aquí. Ahí está. Les van a dar las bombitas. Toma, uno menos. Yo me voy poniendo en esta parte, que estoy más seguro. Venga, que se elimine uno. Solo uno más. Aquí estoy bien. Ya clasifico, yo creo. Ya clasifico. ¿O no? ¡Toma! ¡Sí, clasifico! Me he cargado al alien. Le he visto ahí despistado y he dicho. A este me lo cargo. Tenemos final. Bien, buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. A ver qué nos sale como ronda final. ¡Ojo! ¡Los láseres! Me encanta este juego, ¿eh? A ver si conseguimos vencer a estos titanes. De momento vamos a esperar y a observar quién golpea. Para el que dé puñetazos o patadas, intentar matarlo porque es peligroso, claro. De momento no veo a nadie pegar mucho, ¿no? Se están centrando en esquivar. Vale, tranquilito. Tranquilito, entonces. A ver si puedo aguantar mucho más que ellos. Segundo eliminado. Y ahora vienen por aquí. Esquivamos todo. Se empieza a complicar esto. Me gusta. Vale. Saltito. Otro menos. Ya solo quedamos cuatro. Bien. Uf, todo lo que viene, ¿no? ¡Vamos! ¡Sí, señor! Tío, cómo me gusta la lucha entre los láseres, la verdad. Segunda partida, segunda victoria. ¡Guau! Hoy hemos empezado increíble, ¿eh? Ya tirando en la ruleta nos ha tocado skin legendaria. Jugamos las dos primeras partidas, las dos primeras victorias. ¿Qué más queremos, tío? Hoy todo está de lujo, la verdad. ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! Me está dando suerte esta skin natural. Solo pido que no se repitan juegos, tío. Me gustaría jugar un montón de juegos distintos. A ver si tenemos suerte. Pues mira. Se nos repite el primero, tío. Allá voy. Mira, está uno con la skin del tío desnudo. Pixelado, por lo menos. ¡Ojo! Vale, me voy. A ver si no me pasa lo de antes. He vuelto a colocarme el primero. Así que espero no liarla ahora con este palo. O no, fue el siguiente, es verdad. ¡Oh! Pues ahora no he llegado. Ah, bueno, sigo primero, ¿no? No, no voy primero. Pero me meto en el mogollón. Y ahora unos musculitos. ¡Dios! ¡Qué fuerte estoy! ¡Mira! ¡Flipa! ¡Ja, ja, 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 ja! Clasificado. Bien, chicos, bien. Bueno, mira, nos quedamos mirando a este tío. Totalmente pixelado. Y ronda terminada. No ha clasificado la skin especial. Yo quería enfrentarme el más, tío. Pero no ha llegado. Ronda 2. Igual, pido los coches voladores, tío. Me encantaría jugar ahí hoy. Así que a ver si sale. Bueno, carrita de Hot Wheels. Aquí siempre me gusta jugar. Así que ya lo sabéis. Además, se nos da bastante bien. Vamos a ver si podemos llegar bien a la carrera. Y ganarla. Con todo... No llego al saltador a tiempo, tío. Oh, qué pena. ¡Toma! ¡Me lo he cargado a uno en el aire! ¿Habéis visto eso? Le he dado un puñedazo en el aire, tío. Ha sido increíble. La verdad. Coche blanco. Les tengo que adelantar. Hay que poner toda nuestra habilidad en el Mario Kart. En juego. Toma ya. Ya les he adelantado. Qué bonito. Qué bonito. Pues ahora si no cometo errores, esto es victoria. Levanta. Perfecto. Y solo nos queda el dientecito. A ver. A la izquierda. ¡Listo! Una buena victoria. En la carrerita de Hot Wheels. Qué bien lo hemos hecho, ¿eh? Nada, me quedo con el momento del puñetazo en el aire. Porque es que encima... Al que le dimos el puñetazo le tiramos. No pudo subir, ¿eh? Hasta... Hasta la plataforma de arriba. Fue bestial, la verdad. Y ahora a ver de ronda final. Algún juego de fuego, por favor. Lava land. Lava rush. Cualquiera de los dos me sirve. Me encantaría jugar ahí. Vamos. Fueguecito. Bueno, otra vez aquí. Evita los láseres. También me sirve, ¿eh? También me sirve. Creo que voy a jugar igual, ¿eh? Me voy a centrar en esquivarlo todo. Tranquilamente. No les voy a golpear. A no ser que vea alguno que pega mucho. Ya se están dando, ¿eh? Se están dando. O sea, hay que tener cuidado que aquí sí que golpean. Como vea que me golpeen... Mira, es el de hielo el que golpea. Vale, te tengo fichado, amigo. Te tengo fichado. A la que pueda. Le damos un puñito de fuego. Pero todavía no. Que se confíe. Quiero que se confíe. Mira, me está mirando. Tengo que intentar no estar cerca de él. Para que no me golpee. Bien. Ahí está. ¡Ah, se ha eliminado! Se ha eliminado. Pues ya no hay problemas. Ahora simplemente a centrarnos en esquivar. Ahí está. Buscando el hueco. ¡Toma! Uno menos. Buenísima. Lo tenía perfecto. Nos queda el ninja. ¡Puah! Casi le doy. Está nervioso. Está nervioso. ¡Toma! No se mata, ¿eh? No se mata todavía. Mira, él también se eliminaba, tío. Nos hemos dado a la vez. ¡Qué buena batalla, amigo! ¡Qué buena batalla! Nos hemos golpeado a la vez. Yo con el puñetazo le di y él con la patada. Se la jugó, la verdad, porque él ya estaba muerto, ¿eh? No se podía levantar, pero me consiguió golpear. Así que al golpearme yo caí justo encima de un rayo láser. Pero ha sido muy buena batalla, ninja. La verdad. ¡Guau! Bueno, segunda posición. No podía... Casi ganamos la tercera seguida, ¿eh? Casi ganamos la tercera seguida. Me ha gustado, tío. Me ha gustado. Vale, vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. A ver qué más cositas nos encontramos hoy. Venga, unos tronquitos locos, por favor. Una carrerita en los troncos. Para empezar no estaría nada mal. Y... Bueno, no son troncos, pero este tampoco está mal, ¿no? Pivot push. Hay que esquivar el martillo, las dos bolas esas del fondo. Y vamos a ir con el mogollón de la gente. Vamos con todos. Vamos con todos. ¡Toma! Me he cargado unos cuantos. Vale, no me quiero desviar. Hay que llegar. No llego a la plataforma. Vale, sí llego, sí llego. ¡Sí llego! Casi no. ¡Y... ¡Dios! Si vas por aquí pegadito no te golpea nada. Así que no hay que tener miedo. Y ahora... ¡Nos vamos! ¡No! ¡Pua! Vale. Me sirve. Para clasificar. Y ahora... ¡Toma! ¡Clasificado! No te clasificas hasta que no tocas el huequecito, ¿no? De la meta. Me he quedado ahí encima de la valla y no clasificaba. ¡Hay otro sensei langosta! ¡Ah, no! No lo hay ya. Se ha eliminado el pobre. Pues rondita dos. Vamos, chicos. A ver si conseguimos alguna corona más. Vale, carrera de cañones. Pero con la skin de la Super Bowl. Todavía sigue este juego. No sé cuándo lo quitarán. Yo me voy por aquí. Mucho mejor. Y así ya me quito de encima la primera parte. ¡Ojo! ¿Dónde vas tú, bestia? No le he podido golpear. Va muy rápido este tío. Yo voy por el centro. ¡Oh! Mucho balón. Mucho balón. ¡Ojo! ¡Vale! ¡Clasificamos! ¡Buenísima! Bien, tenemos final, chicos. Tenemos final. Ha estado dura esta, ¿eh? Porque nos ha dado el balón ese en la cara, tío. Por un momento pensaba que no llegaba. Si me llegaba a golpear otro balón, estábamos fuera. Pero bueno, al final hemos entrado. Y vamos con todo a la gran final. Vea, que no se repita otra vez el juego, por favor. Hay que cambiar, ¿no? Lo mismo sale otra vez los láseres. Y... ¡Vale! La barras. Vamos allá. Me encantaría ganar aquí, tío. Pero hace tanto tiempo que no jugamos que puede pasar de todo. A ver si no se nos lía en ninguna parte. Mira. Y me da la bola de fuego a mí, tío. Cómo sabía que algo iba a pasar, tío. Pasa todo el mundo y me tiene que dar a mí la bola de fuego. Esto es increíble. Pero bueno, vamos a seguir porque esto todavía no está decantado por nadie. La pueden liar ellos. Llego antes del fuego. Vale. Esquivo y paso. Voy rápido. ¿Quién va primero? El esqueleto, ¿no? Vale. Se están cayendo. Se están cayendo. Voy primero. Las roquitas. La tengo. ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Qué remontada épica! ¡Qué remontada épica! Y eso que nos impactó la bola de fuego al principio. Pero no nos hemos rendido, chicos. No nos hemos rendido. Y lo hemos hecho perfecto. ¡Qué buena! Pues tercera victoria con esta skin. Tercera victoria. ¡Wow! ¡Vamos! 103 tenemos. Tengo que hacer las tiradas gratuitas, es verdad. ¡Ah, no! No tengo. En dos horas. Bueno, está bien, chicos. Así que ahora sí, después de haber puesto la tercera victoria sobre nuestra cabeza, dejaremos este vídeo por aquí. Y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón, como siempre. Dejad un buen like al vídeo para apoyar StumbleGuys. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando subo vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.